Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz aplaude así Si te sientes muy feliz don pisotón Si te sientes muy feliz don pisotón Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un pisotón Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz a un giro así Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz mueve las piernas Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz chasquea un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, chasqué a un dedo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Amtidamti al muro subió, Amtidamti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Amti recomponer Amtidamti al muro subió, Amtidamti al suelo cayó Ni los caballos ni soldados del rey pudieron a Amti recomponer Amtidamti al muro subió, Amtidamti al muro subió El rey pón, Amtidamti al muro subió Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papi quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mami quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Mi hermana quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Papi quiere ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Lluvia, lluvia, vete ya. Otro día volverás. Todos quieren ir a jugar. Lluvia, lluvia, vete ya. Las ruedas del bus girando van. Girando van. Girando van. Girando van. Las ruedas del bus girando van. Por la ciudad. La bocina del bus hace bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Bip, bip, bip. La bocina del bus hace bip, bip, bip. Por la ciudad. La gente en el bus se sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Sube y baja. Los bebés en el bus lloran. Gua, 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 gua. Por la ciudad. Las mamás en el bus hacen shh, 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 shh. Los papás en el bus dicen yo te quiero, yo te quiero también. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Te quiero, te quiero, te quiero ¡Lea y Pop! Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltaban en su cama No más monitos saltando en la cama No más monitos saltando en su cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lea y Pop Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué tal estás? Lea y Pop Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Ojos Orejas Boca Nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Y ojos Y orejas Y boca Y nariz Cabeza Hombros Rodillas Pies Rodillas Pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies, rodillas, pies ¡Lea y Pop! ¡L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! ¡Ya aprendí el ABC! ¡Canta conmigo otra vez! ¡A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z! ¡Ya aprendí el ABC! ¡Canta conmigo otra vez! ¡L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z! ¡L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z! ¡M, N, O, P, Q, R, S, G, Z! Inziguince araña alto bigán subió Vino la lluvia y senhi la llevó El sol salió y la lluvia se secó E Inziguince araña otra vez subió Insigüince araña al tobogán subió Vino la lluvia y se la llevó El sol salió y la lluvia se secó Insigüince araña otra vez subió Réa y POP Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Un pastel, un pastel pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, décóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí y el bebé Léa y POP Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina La gallina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez La gallina turulecus y ve Chicken La gallina turuleca Duérmete niño, duérmete ya, que las estrellas te acunarán Entre las nubes lejos del sol, mientras te canto esta canción Duérmete niño, duérmete ya, y con el cielo tú soñarás Nubes y estrellas lejos del sol, mientras te canto esta canción ¡Suscríbete al canal! Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Levanta las manos, no pares de bailar Cantemos juntos nuestra canción para disfrutar nuestro día mejor Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, 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 ram, sam, sam Y ahora más rápido 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja!